Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive, se comparte Aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas Que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos Te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre Esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo Esto es Carpe Diem Project, primera temporada Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes Mi nombre es Luis Parra, grabando el episodio número 5 del podcast Carpe Diem Project El día de hoy platicaremos acerca de uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva O de los adolescentes altamente efectivos El séptimo hábito afilar, la sierra Que nos establecen estos personajes COVID Que ya han sido leídos y releídos por todo el mundo Hablaremos acerca de la importancia del descanso Y de lo que significa cometer errores Para también aprender a no vivir tan aceleradamente Los beneficios del café y sobre todo de esa buena compañía Que tenemos al disfrutar de esta bebida Que algunos dicen que altera la psique Presentaremos a Efraín González, uno de los emprendedores e integrantes Del equipo de Carpe Diem Project Que nos dará algunos consejos de cómo salir adelante en los negocios Y por último estableceremos algunos datos interesantes de los cómics Específicamente de Marvel Porque están de moda en game Y tenemos que platicar un poquito acerca de eso Por supuesto que incluiremos alguna sección de frases famosas Que nos ayuden a disfrutar de nuestro día al máximo Esto es Carpe Diem Project Pues fue en el año de 1989 En el que sale la primera edición de este ya bestseller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva Escrito por Stephen Covey Ha sido traducido a más de 52 idiomas Y ha vendido más de 15 millones de copias en el mundo La primera versión en español sale en 1997 Y no voy a platicarles de los 7 hábitos Específicamente hoy platicaremos del último Afilar la Sierra Que significa mejorarte a ti mismo En los diferentes sentidos de la personalidad humana Estamos hablando del físico Del sensible, intelectual, socioemocional e espiritual Este hábito se interpreta como la mejora continua y la autorrenovación Stephen Covey hace una metáfora Acerca de cómo un leñador Que se esmera en cortar un árbol Que es su trabajo Y de repente la hacha pierde su fuerza Pierde su eficacia Entonces es necesario frenar un poco Para poder afilar el hacha Y volver a retomar esa energía Y esa efectividad en la vida Las personas requerimos renovarnos En todas y cada una de las dimensiones De nuestra personalidad Eso es una realidad Las personas que no lo hacen Pueden tener un elevado costo En su salud En su concentración En el desempeño de su trabajo De su vida amorosa De sus relaciones de amistad Etcétera Entonces ahora que estuvimos de vacaciones O que algunos todavía lo están Es importante saber Qué estamos haciendo bien Y qué no estamos haciendo bien Qué nos gusta y qué no nos gusta Cerca de lo que pasa en nuestra vida Y con nuestra persona Y si encontramos algo Que no nos esté funcionando Es importante Dejar el trabajo Es importante Dejar de descansar Es importante De dejar cualquier cosa Que nos esté Quitando la efectividad De la persona que somos Por eso El consejo Carpetien Es que afilen la sierra Lean este libro Los 7 hábitos De la gente altamente efectiva Se los recomiendo Para personas que ya son Laborales Laboran de manera independiente Que tienen una familia Y demás Pero si son jóvenes Si tienen entre 12 Y 16 17 años Pues les recomiendo El libro del hijo De Stephen Covey Que es Sean Covey Y se llama Los adolescentes Altamente efectivos Además de que han tenido Bastantes nuevas ediciones Después de 1997 Están también Algunos otros libros Que le dan continuidad Y mayor efectividad A este tipo de consejos Esto es Carpetien Ok bueno pues esto De afilar la sierra Se enfoca principalmente A un estado de meditación Y de reflexión De nuestra persona En todos los ambientes Que ya hemos mencionado Sin embargo Es muy importante También aprender A descansar El descansar bien Nos va a ayudar A tener una mejor salud En todos los sentidos Incluso ayuda Hasta bajar de peso Para aquellos que Quieran no hacer ejercicio Pueden descansar muy bien Sin embargo Para descansar muy bien Es muy recomendable Hacer alguna actividad física Constantemente Si descansamos correctamente Fortalecemos también Nuestro sistema inmunológico Nos relaja Y reduce el estrés Que es una de las enfermedades Más comunes Que tiene la sociedad Hoy en día Para eso Es importante Establecer algunos consejos Que nos ayudarán A descansar muy bien Y si es posible Lo que recomiendan Todos los médicos Ocho horas diarias De sueño Bueno Para poder alcanzar Estas ocho horas Diarias de sueño Es importante Dejar a un lado Las preocupaciones Los problemas cotidianos Esto se dice fácil Pero no lo es Pero hay que hacer Un ejercicio A través de meditación Reiki O alguna otra actividad Como el yoga Que nos ayude A establecer Esta concentración Y liberación mental Hay que intentar Evitar las cenas Muy abundantes Las bebidas estimulantes Y el alcohol Antes de acostarnos Asimismo Hay que establecer Algunos horarios Regulares Que nos ayuden A descansar Y adquirir un sueño En estado REM Para que podamos Descansar Lo mejor posible Yo no soy muy fanático De esto Porque soy un Alterado De las circunstancias Que nos pasan En el mundo Y con la familia Pero lo más recomendable Es desconectar El teléfono móvil Y los demás dispositivos Electrónicos Que tengamos Al lado de la cama Para poder dormir Es importante Ya no realizar Trabajo en la cama E intentar hacer Actividades relajantes Antes de acostarnos Como puede ser Leer un libro O escuchar música Porque descansar Bien También es parte De aprovechar Nuestro día Al máximo Es un fanático Del fútbol Un emprendedor Un tipo Con un carisma Excepcional Hoy vamos a conocer A otro integrante Del equipo De Carpe Diem Project Efraín González Que nos platicará Acerca De los retos Dificultades Y éxitos Que se puede tener Siendo un emprendedor Solo necesitamos Una gran idea Un gran entusiasmo Pero también Esa decisión De prepararnos Para lo peor Ante cualquier circunstancia Estudió ingeniería civil Y está el día de hoy Con nosotros Yo los dejo Con Efraín González A quien pueden seguir En Carpe Diem Project Y nuestras redes sociales Hey, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Efraín González Efra González Para los amigos Y en redes sociales Me pueden encontrar Como Efra I-P-O-H Por si Tenían la duda Es El I-P-O-H Significa In Pursuit Of Happiness Y bueno Hablando sobre mí Les voy a platicar Que Soy una persona Que en este momento En particular Me mueven Me apasionan Tres cosas La primera de ellas Es El emprender Emprender Proyectos de todo tipo Específicamente Los negocios Tengo que decirles Tengo que decirles que En este momento Pues he emprendido Un par de negocios He aprendido Muchísimo En este trayecto Evidentemente Fracasado Déjenme decirles Que fracasar Es parte De este aprendizaje Para ir evolucionando E ir Pues cumpliendo Nuestras metas Para algún día Llegar a tener Y Pues cumplir Todos nuestros sueños ¿No? Yo aquí alrededor Yo les voy a hablar Pues de consejos De lo que a mí Me ha servido De lo que Me ha funcionado Y evidentemente De mis errores Como ya habíamos dicho Para que Si a ustedes Les sirven Esos consejos Pues también Los adopten En el punto Número dos Que me apasiona También es Hacer ejercicio Es prácticamente Un hábito Que yo adquirí Hace un año Específicamente Ahorita tengo Bueno Me hice una sudadera Que Tiene por nombre Installing muscles Y tiene una Barrita en la cual Yo le voy agregando Y planchando Una barrita Cada vez Que cumplo un mes Comiendo sano Y haciendo ejercicio Entonces Les puedo decir Que a través De esto He aprendido Que los hábitos Realmente se adquieren E hice un reto También que subí Ahí en Youtube Que en 21 días Me propuse Lo mismo Estar constantemente Levantándome Súper temprano A las 4 y media Y créanme Que El hábito Lo mantienes Ahorita ya llevo Un año Constante De estar Haciendo ejercicio Y los resultados Pues No son De un momento A otro Es Tener Calma Paciencia Y Seguir Persistencia Persistencia Ante todo Entonces Igual Ahí yo les voy a estar Ahí hablando De algunos consejos Sobre Este estilo De vida De hacer ejercicio Y Pues tener una vida Fit Una vida Fitness Y Número 3 Otra cosa De las que Me mueven Me apasionan Es viajar Viajar También Créanme Que Es una actividad A la cual Pues le agarré Mucho cariño Que me ha motivado Pues con el primer Proyecto que les platiqué Que es el de emprender Porque a través De ese Pues Me impulsa Me motivan Los viajes Para poder yo cumplir Todos mis objetivos Conocer una parte Del mundo Una cultura Un lugar específico Un lugar que siempre soñaste Te deja Con ese sueño Esa motivación De seguir conociendo Muchísimo más lugares ¿No? Entonces yo creo que Todo va Va encadenado A hacer lo que Lo que nos apasiona De viajar Al mundial Que fue En Rusia Y Pues puedo decirles Que fue un Sueño hecho realidad Todo esto Bien aunado De todo el trabajo Que realicé Efectivamente Siguiendo otra De mis pasiones Que fue Emprender Emprender Negocios Y a través De ello Pude cumplir Esta gran pasión De pisar Tierras Mundialistas Por primera vez Ahora déjenme decirles Que me quedé Súper 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 Picado Para De quedarme Más tiempo En esta experiencia Mundialista Y créanme Que ahorita Uno de mis objetivos De vida Es irme al siguiente Mundial Qatar Ahí nos vamos a ver Vamos a trabajar Fuertemente Para pisar nuevamente Tierras mundialistas Y Para finalizar Solamente quiero Quiero Despedirme Dejándoles Una frase Una frase Que dice Recuerden Que no se trata De empezar A lo grande Sino de acabar Siendo Grande Muy bien Pues ha llegado El momento De compartir Algunas frases Célebres Acerca del descanso Y para ello Quiero comentar Primero La de Walter Scott Quien dijo Que descansar Demasiado Es oxidarse Asimismo Sócrates Dijo Que los ratos De ocio Son la mejor De todas Las adquisiciones Juan José Arriola Dice Que cuando Queda tiempo Para aburrirse Él Procura Aburrirse Porque El aburrimiento Es una forma De descanso Theodore Conner Dijo Que el reposo Mata Solo vive El que obra Emmanuel Kant Dijo que El mejor Y el mayor goce Es el descanso Después del trabajo Marco Tulio Cicerón Señala que Gran descanso Es estar libre De culpa Miguel de Cervantes Escribió Oh memoria Enemiga mortal De mi descanso Thomas Carly Dice Que el descanso Es bueno Para los muertos Y Mariano Aguilo Dice No puede haber Descanso placentero Sin previa fatiga Del mismo modo Que no hay placer En la comida Al no tener Apetito Yo espero Que puedan compartir Algunas de estas frases Con sus conocidos Y Podamos tener Un excelente día Disfrutar Lo máximo Porque no solo Se trata de trabajar Se trata de descansar Y descansar bien Y descansar Placenteramente Para poder Afilar esa sierra Y volvernos Mejores personas Todos los días Esto es Carpet D.M. Project Vamos a romper Con uno de estos Grandes mitos De Si tomas café No vas a descansar Bueno Quiero comentarles Que el café Es la segunda bebida Más consumida Después del agua En todo el mundo Y James Cogling Es una autoridad Mundial en nutrición Establece Algunos beneficios Para combatir Problemas de enfermedades Crónicas Y que se ayudan Tomando café Como el Parkinson El Alzheimer Y varios tipos De cáncer Entre ellos El cáncer de colon Resulta que el café Es un rico antioxidante Y es digestivo También Mejora el rendimiento Deportivo de las personas Y ayuda a atacar La celulitis Porque reactiva La circulación Erradicando el líquido Ceroso E incrementando Los niveles de moléculas Que queman las grasas Previene también Accidentes de tránsito Pues hay una estadística Que dice Que del 15 al 30% De los accidentes Son causados Por somnolencia Y el café Te ayuda a mantenerte Despierto También Camuflajea Las ojeras Y es exfoliante De la piel Y algunos estudios Demuestran Que reduce El riesgo De diabetes tipo 2 Una de las enfermedades Que están produciendo Obesidad Debido a sus hábitos Sedentarios Y de alimentación De las personas 1984 Nace Secret Wars Que da origen Después En julio De 1991 Al cómic Tan famoso El guantalete Del infinito Escrita por James Starling Con el ápiz De Ron Dean Y George Pérez Nace Esta saga Que ahora Vemos en los cines Conocida como Endgame Adventures Y bueno Esta miniserie De 6 números Mostró A los mejores Y más brillantes Viajeros espaciales Enfrentando Tal vez A la mayor amenaza Jamás Vista En el universo Marvel El titán Loco Thanos Que se enamora De la personificación De la muerte Y recolecta Las 6 legendarias Gemas Del infinito Y las fijó A su guantalete Para garantizar El dominio Sobre el alma La mente El poder El tiempo La realidad Y el espacio Con este poder Casi Omnipotente Decide destruir Todo lo que existe Con el fin De ganar la mano De su doncella Tan obscura La gran diferencia Entre la película Y el cómic Es que Acá tenemos A todos los Avengers Y en la película Tenemos a todos los Avengers Y a Captain Marvel Entre otros Y el héroe En el cómic Es Adam Warlock Quien se aventura En el plano mortal Con la ayuda De Doctor Strange Y reúne así Un pequeño ejército De superhéroes Que son los encargados De enfrentarse A Thanos Bueno Espero que disfruten Esta saga Y de este gran podcast De Carpet DM Project Por último Quiero agradecer A todas las personas Que le dieron like En este tiempo A nuestra página De internet Búsquenos en Facebook Instagram Twitter Como Carpet DM Project 18 Gracias Consejos Y vivencias Que tenemos Durante la semana Todos los que participamos En este proyecto Yo les deseo Una excelente semana Y chachadas Y todo lo demás Otro Yo les deseo Y no nos vamos A Honey Tiene la semana De esta manera Y no nos vamos A Honey A Honey A Honey Gracias por ver el video.